Chévere, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy contento. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vienen como...? ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, ¿verdad? Combinados. ¿Cuadros desde temprano? Ya vi. Andan muy ad hoc. También Tavo anda... Por me vaya surgiendo la información. Hay un encargado de destinar... ...que la fuente sí sea seria porque... Siempre, siempre. Son 700 goles oficiales. De repente a otros jugadores... ...cuentan los de las cascaritas y demás, pero no son oficiales. Ayer en la derrota de la selección... Chicos, pues la producción masiva de prendas de vestir... ...ya que estamos hablando de la moda del futuro... ...para renovar el armario... ...es insostenible y sumamente contaminante. En Francia ya se impulsa una moda sostenible... ...con el fin de cuidar el medio ambiente... ...y de paso las finanzas personales. Vamos a ver este trabajo de nuestra compañera... ...Casia Wider. Bueno, pues ya sabemos a cuidar... ...y a reutilizar nuestras prendas. Hacemos una pausa y regresamos con más... ...a por las mañanas. Miren tres, cinco. Así está el ántico. Me sacudo. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros. Gracias, querido Octavio Valdés. Sofí. Claudia Echeverría. Gracias. Miguel Ángel Briseño. Gracias, Sofí. Bueno, ya no voy a decir nada. Qué bueno que ya lo dejamos atrás. Me encanta que ya lo dejamos atrás. Capítulo cerrado. Se quedan con Ana Lucía Ordoñana. La multipremiada Ana Lucía Ordoñana. Quédense en paralelo. 23. Los esperamos mañana. 13. 14. Correo Valdés. 15.